Seguimos con uva, ¿vale? Bueno, veis resto de espaguetis pero por el que esto iba para las gallinas y he dicho, bueno, vamos a ver mis tortuguitas que, mis tortuguitas que le falta un ojito, ¿vale? Entonces hay que intentar siempre tirar la comida por el lado izquierdo, ¿vale? Porque le faltan los ojos derechos e intentar siempre pues que coma, no que estas rodonas se lo quiten. Perdona, ahí va esta, pese a que ya también estuve uniendo y esta también está por aquí, ¿vale? Muy bonita, estas son tringuis, ¿vale? Aquí allí también es una tringuis, ahí va, le va a quitar el trozo, ¿vale? ¿Qué pasa? Son un poco peleanas, pero bueno, ahí lo tiro el otro trozo y vale, no discutáis. Y ya está, ¿vale? Aquí hay cuatro y arriba hay cinco. Estas son cuatro medianitas, ¿vale? Arriba hay cinco pequeñas y la jaula de metro hay tres superadultas, por decirlo de alguna manera. Bueno, una vez que le dejamos uva, ¿vale? Vamos a la cargo con área. Tengo que poner una planta aquí porque esta no la ha agarrado. Bueno, la ha agarrado pero era muy joven y hasta casi agarrada grande. Están debajo de una jaula, por lo tanto, no les puede dar el sol. ¿Por qué? Ya hago esto y no en el terreno. Pues bueno, porque el chaleano es mío. Si no, les iba a hacer un pedazo de terreno bien guapo. Pero mientras, intentaremos tenerla lo mejor posible, ¿vale? Sin llegar a lo que es un maltrato animal. Ahí vais a echar agua con mucho vitamínico y tal, que se la tiré ayer. Ahora se la vaciaré. Y ella, bueno, como no, pues siempre está allí. Vamos a sacarle el trozo de uva. Seguramente que le vaya a encantar. Bueno, le encanta la uva, vamos, no sé. No pasa nada con las semillas y todo el rollo, ¿vale? Y luego las cagarán enteras. Vamos a ponerle dos trocitos. Recordaros, uva, fresas, pera. Bueno, pues no tenedle hambre también. Ahora mismo hace bastante calor, ¿eh? Pero bueno, voy a taparla. Ahora. Cuidado solo a las gallinas. Esto que queda. Terrapene Carolina Mayor. En su piscinita. Tenemos a la hembra. Vamos a ver si les gusta la uva. Sí. Muy bien. Vamos a echarle. Charlie Brown. tomo otro ahí y otro ahorita por aquí acordaros son omnívoros uvas fresas peras manzana igual no sería muy recomendable porque este diñe pero tampoco pasaría nada por un poco si les gusta claro